Una accidentada visita a nuestra ciudad tuvo la primera dama Nadine Heredia, quien llegó hasta el Colegio San Juan Apóstol de Villa Cerrillos de Cerro Colorado, mientras que la esposa del presidente departía con los escolares en las afueras de la institución educativa, un grupo de pobladores del asentamiento humano Pedro P. Díaz exigían ingresar para pedirle que se ponga un alto a las constantes invasiones de terrenos, por lo que se tuvo que cerrar las puertas del colegio, lo cual originó las protestas. Mientras tanto, la primera dama recorría las instalaciones del Colegio San Juan Apóstol, donde se realiza el programa Enseña Perú, con profesionales de diversas especialidades que trabajan con los niños de zonas rurales y de bajos recursos económicos. En una de las aulas, los inocentes niños llamaron presidenta a la señora Nadine Heredia. La esposa del presidente se mostró asequible con la prensa y durante sus declaraciones se refirió al caso de López Meneses e indicó que se debe realizar una investigación real en el Congreso y Ministerio Público. Pero desde los años 90, porque si solo se centran en unas semanas, no se esclarecerá nada. La primera dama dijo que es innegable que hay un actor que ha permanecido tejiendo sus redes desde los años 90, y si se quiere esclarecer, se debe volver atrás. Tenemos que investigar que el tema persiste desde los años 90. Hay un actor que es innegable que ha permanecido y que debe investigarse desde esa época, digamos, para ser claros. Hay un actor que es un señor que todos conocemos su nombre, que ha permanecido, que viene desde los años 90. Si queremos de verdad llegar a esclarecer los hechos, tenemos que volver a la raíz del hecho. Y al año desde cuando comenzó a tejer su red de contactos y su relación con estas mafias. Entonces, si queremos llegar a la verdad, tenemos que remitirnos a los años donde comenzó a tejer esta red de contactos, que fue los años 90. ¿Estamos hablando de una investigación en el Congreso? Estamos hablando de una investigación real. Si tiene que darse en el Congreso o si tiene que darse en el Ministerio Público, tiene que hacerse desde los años 90. Es mi opinión, porque si nos centramos solamente en un hecho de unas semanas, de unos meses, no se va a esclarecer nada. Nadine Heredia garantizó que el gobierno del presidente Ollantumala acabará con la corrupción fujimontesinista que aún existe en el país y que ello se dará antes de culminar el mandato del presidente Ollantumala. Este gobierno garantiza que no va a dejar pasar esta lacra, porque ha luchado contra ella desde el principio. Finalmente, la primera dama instó a todos los sectores de la sociedad a trabajar en favor de la implementación de lugares que brinden seguridad a los niños durante su educación. Insistió también en la necesidad de estrechar los vínculos entre las experiencias privadas y el Estado a favor de la educación, así como de la familia y de los mismos educandos.